como un festejo, no solo a Adalberto, yo creo que cuando recordamos a un profesor como Adalberto estamos recordando el trabajo que hemos hecho varios profesores, está Richard aquí que es con Adalberto, iniciador de la topología general y están profesores que han jugado a la topología general en diversas caras, pues un gran empuje como Betty, Tuga, como Vladimir, que han hecho una labor muy importante para que todos nosotros estamos acá, estemos interesados en topología. Entonces nuestra segunda plática es, la va a presentar Alejandro Dario Rojas, el título es Propiedades Estrella. Alejandro va a presentar su examen doctoral en pocos días y ha hecho un trabajo, a mi opinión es excelente sobre todo, yo pienso que el tema que él eligió y que trabajamos es sumamente técnico, es una cosa sencilla y ha logrado resultados muy interesantes, pues escuchemos a Alejandro. Alejandro, muchas gracias, para mi es todo un privilegio poder formar parte de este, tan pequeño pero significativo, con la memoria del doctor Adalberto, yo no tuve la oportunidad poder conocerlo ni tomar parte de este, pero es todo muy bueno. Y bueno, el tema del que voy a platicar es Propiedades Estrella P, el estudio de estas propiedades es relativamente reciente, comenzó más o menos por ahí en 1980, 1981 y tuvo un fuerte desarrollo en 1990, en 1990, en la década de 1990, las propiedades estrella forman parte de la enorme familia de las llamadas propiedades de cubierta, así como la compasidad o la propiedad de Lindelof, y en un principio el objetivo de estas propiedades era tratar de generar herramientas que sirvieran para transparentar quizá las pruebas de algunos resultados ya conocidos, es decir, el lenguaje de las estrellas permitió dar una descripción distinta de algunas pruebas ya conocidas. Y bueno, esto trajo poco a poco como consecuencia el surgimiento de una nueva variedad de propiedades topológicas a saber las propiedades de Estrella P. Bueno, para empezar vamos a estar bajo el acuerdo de que todos los espacios serán causos y ponemos dos puntos para evitar trivialidades. y la definición que inicia todo tiene que ser la definición de la estrella de un conjunto respecto a una cubierta, perdón, respecto a la familia de sus conjuntos de manera más general. Eso está definido como la unión de todos los elementos de la familia que intersectan al conjunto. Imaginemos que tenemos una familia de conjuntos y nos estamos preguntando por la estrella de un subconjunto que hace esto y ya vemos esto. Entonces la estrella es simplemente agarrar los elementos de la familia que interceptaron al conjunto. Entonces, quizás es más intuitivo cuando pensamos en la estrella respecto a un solo punto. Si yo tengo un puntito, eso es fijarle nada más en los elementos de la familia que le pegaron al punto. Entonces, se podría uno dar una noción de que se forma una estrella, no más o menos. El lenguaje de las estrellas, decía, ha servido para dar caracterizaciones de propiedades topológicas importantes como la compasidad, la paracompasidad, la normalidad. E incluso, a partir de las estrellas, se han dado definiciones de propiedades topológicas muy importantes como por ejemplo los llamados espacios métricos generalizados. Los espacios de múbulos, los espacios, los preespacios, todos están definidos a partir de las estrellas. Y, a manera de motivación, me gustaría mostrarles dos ejemplos de cómo se pueden utilizar las estrellas para caracterizar propiedades conocidas, al menos para un estudiante de licenciatura, que es la pseudo-compacidad. Bueno, para los que no conozcan, la pseudo-compacidad es un espacio pseudo-compacto si toda función continua y reavaluada está acotada. Entonces, es una definición muy simple. Y la otra que me gustaría mostrarles es... ¿Conexidad? ¿Vale? Y para esto, con la definición de estrellas de un conjunto, pues nos podemos lanzar de una vez a definir la n estrella de un conjunto, que esencialmente es tomar la estrella de la estrella, de la estrella, de la estrella, así n veces, ¿vale? Es decir, la n más una estrella se define como la estrella de la n estrella. Y con esta definición puedo definir de una vez la omega estrella, que será unir todas las n estrellas del conjunto. Bueno. Entonces, con esto, resulta que la pseudo-compacidad se puede caracterizar como sigue, ¿no? La pseudo-compacidad en espacios tipo 1. Un espacio de pseudo-compacto sí, sólo sí. Toda cubierta abierta le pueden poner un conjunto finito, cuya tres estrella, respecto a la cubierta media total. Y entonces, esquivo totalmente el lenguaje de que la pseudo-compacidad es una propiedad definida para funciones continuas, o a partir de las funciones continuas del espacio, y paso a hablar sobre estrellas. ¿Y la otra? La... Es el teoriano de Kion. Está... La verdad, yo lo encontré en un sobre de este... Un sobre de este... Pero no recuerdo a quién le hace referencia. Bueno, la otra es la conexión. La conexión también la puedo caracterizar a través de las estrellas. Como sigue, para cualquier cubierta abierta del espacio, y para cada punto del espacio, la homera estrella del punto, me cubre. ¿Vale? Este es mucho más sencillo de mostrar que la riva, la parte clave es que la... La homera estrella siempre es un conjunto abierto y cerrado, ¿no? Sí. Así es como queda la conexión. Entonces... Bueno. Entonces, ahora sí pasemos a la definición que motiva esta plática. Eh... La definición de espacio estrella P. Entonces, la definición de espacio estrella P depende de la propiedad topológica con la que estemos parados. Entonces, es para dar a una propiedad topológica P. Vamos a decir que un espacio es estrella P. Es decir, para cualquier cubierta abierta del espacio, va a ser posible encontrar un subespacio, un subespacio A, que posea la propiedad P y cuya estrella me cubra. ¿Sale? Siempre que tengamos esta identidad, que la estrella es un conjunto medio total, le llamaremos que el conjunto es un núcleo de la cubierta. ¿Vale? Entonces, para mí es muy, muy padre porque la definición está dada en términos muy sencillos, muy fáciles de comprender, no hay nociones complicadas, pero la experiencia nos ha dejado ver que no son propiedades triviales, son todas bien complicadas de manipular, lo ha hecho es un poco divertido. Para cada propiedad, decía, para cada propiedad topológica P, tengo asociada la correspondiente propiedad estrella P. ¿Vale? Y entonces podríamos preguntar, si yo varío la propiedad topológica P, pues puedo ver qué nueva propiedad estoy obteniendo. ¿Vale? Entonces, me gustaría mostrarles rápidamente. Comencemos con un espacio topológico arbitrario, no estoy pierdo nada, ¿sale? Y tomemos una cubierta abierta, la que sea, ¿sale? Ahora, podemos tomar un subconjunto del espacio maximal con la siguiente propiedad. Para cualquiera dos puntos de A, si estos puntos son distintos, entonces voy a pedir que uno de ellos no esté en la estrella del otro. ¿Vale? Desde luego esta propiedad es simétrica, si P no está en la estrella de Q, Q no está en la estrella de P. Entonces, defino, me tomo un conjunto máximo A con esta propiedad. Bueno, pues la maximalidad del conjunto A y la propiedad que me define A me permite concluir que la estrella de este conjunto es el total. Claro, esto es muy simple. Pero además me dice otra cosa. La propiedad que me está definiendo el espacio, me dice que para cualquier punto de A ocurre que cuando yo intersecto A con la estrella del punto, lo único que tengo es el punto. ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Y entonces, esto en la topología del subespacio lo que me está diciendo es que mi subespacio es discreto. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, en otras palabras, lo que acabo de demostrar es que todo espacio, absolutamente todo espacio, es estrella discreto. ¿No? Y bueno, y si todo espacio es estrella discreto, pues entonces todo espacio es estrella metrizable, y todo espacio es estrella para compacto, y todo espacio es estrella normal. Y así todas las propiedades que tengan un espacio discreto, ¿no? ¿Sale? Entonces, el mensaje que nos está dando estos cuatro ejemplos, que a la hora de elegir una propiedad P para trabajar, es posible que no estemos haciendo nada, ¿no? Es posible que la propiedad P ya sean todos los espacios. Entonces, es muy importante verificar que la propiedad que estamos trabajando en efecto sea nueva, en efecto, esté dando cosas con que trabajar. Más propiedades sencillas de deducir a partir de la definición es, por ejemplo, que si un espacio tiene la propiedad P, pues automáticamente será un espacio estrella P. Más aún, si un espacio contiene un denso que ya posee la propiedad P, entonces el espacio ya será estrella P. Y, si las propiedades P y Q están relacionadas, mía que la propiedad P implica Q, entonces la correspondiente estrella P implicará a estrella Q. ¿Vale? Entonces, les muestro algunos ejemplos, tres ejemplos, para ver cómo utilizar esto de aquí. Entonces, para la primera, ¿qué será? Lindelot, pues evidentemente implica estrella Lindelot. Aquí hago uso de la primera. Para la segunda, un ejemplo bonito es separable. La separabilidad me implicará estrella numerable. Eso es simplemente, por definición, todo separable tiene un denso numerable. Estrella Numerable. Y para la tercera, pues las voy a relacionar estas dos. Estrella Numerable implicará estrella Líbero. Y eso es porque todo espacio que es numerable es trivialmente un espacio Líbero. Bueno. ¿Algo más por acá? Bueno, nosotros tenemos un espacio Lindelot. Esto, por definición, quiere decir que toda cubierta abierta tiene una subcubierta numerable. Así que puedo empezar, puedo dar una cubierta abierta numerable del espacio. Entonces, ¿sale? Considera el cubo numerable. Y entonces, para cada elemento de esta subcubierta, puedo elegir un puntito en cada uno de estos abiertos. Y le llamo a la colección de estos puntos. Entonces, lo que acabo de demostrar es que la estrella de este conjunto elegido de esta manera, con respecto a la cubierta abierta, pues también me daría total. ¿No? Es decir, que Lindelot no solamente implica estrella Líbero, sino que además implica estrella numerable. Entonces, es un poquito más fuerte. Entonces, este pequeño diagrama es interesante porque nos muestra como las propiedades estrellas, o algunas propiedades estrellas, nos dan un pequeño enlace entre dos propiedades que en general distan mucho de ellas. Porque la propiedad de Lindelot y la separabilidad no son comparables. Pero, pues tienen las propiedades estrellas en el mundo. Bueno. Más ejemplos de propiedades estrella B. Resulta que la propiedad de estrella numerable en realidad es equivalente a estrella separable. Si yo cambio el numerable y le pongo finito, entonces lo que obtengo es numerablemente compacto. Esa propiedad que ya se conoce. Una que a mí me gusta mucho es estrella pseudo compacto. Resulta que se queda igual, se queda como pseudo compacto. Y, recientemente, el profesor Alejandro Ilamés me preguntó, ¿qué pasa si consideramos la propiedad estrella conexo? ¿Qué genera con la propiedad estrella conexo? ¿Está bien? Y, pues quedó muy bonito. Imagínense que ustedes tienen un espacio disconexo, ¿vale? Eso quiere decir que este espacio se puede ver como la unión de dos abiertos ajenos no vacíos. Bueno, estos dos abiertos ajenos no vacíos me dan una cubierta abierta del espacio. Y si yo me tomo un subespacio conexo, bueno, pues por ser conexo se debe quedar contenido en alguno de estos. Entonces, M va a estar contenido en Q o va a estar contenido en B. Pero, entonces, eso me implica necesariamente que la estrella de M con respecto a esta cubierta que acabo de construir no puede ser el total. ¿Sí? Es decir, estrella conexo es lo mismo que conexo. También se me quedó igual. Ese es lo mismo. Y bueno, cierro esta línea de la plática enunciando el problema más general. Un problema bonito es investigar para qué propiedades topológicas. La estrella P se me quedó exactamente igual. Ese no es un problema demasiado general, pero, pues creo, se ve divertido. Ahora voy a redirigir la plática ya un poco más al trabajo que hemos realizado en conjunto con el profesor Ángel Tamariz. Y comienzo recordando, o presentando para los que no conocen el concepto, un espacio es débilmente lindelog. Si toda familia de subconjuntos abiertos, no vacíos y localmente finita, es numerable. ¿Vale? Y entonces, ¿para qué hablo de los débilmente lindelog? Pues me voy a regresar al pequeño diagrama que mostré hace rato. Y resulta que la propiedad débilmente lindelog es más débil que estrella lindelog. Y entonces lo puedo insertar en el diagrama que ya tenía, de esta manera. Y bueno, las propiedades estrella numerable y estrella lindelog han sido dos propiedades en particular que en la investigación han tenido una trascendencia importante. Y a este diagrama en particular se le ha dedicado mucho esfuerzo y mucho trabajo en la investigación, obteniendo resultados bonitos. Entonces, el trabajo que quisimos hacer nosotros fue extender esta pequeña retícula, es decir, encontrar nuevas propiedades topológicas que pudiéramos insertar en el diagrama a fin de que esta línea de investigación que ya se está siguiendo acá se pudiera expandir un poco a propiedades que también permanecen intermedias en esta área. Y bueno, las voy a presentar tres propiedades que pusimos. Y para ello es importante mencionar algunas funciones cardinales. Entonces, la primera de ellas es la amplitud de un espacio. Esto está definido como tomar todos los subespacios discretos, los medimos, y los tomamos, y tomamos el supremo. La extensión. La extensión es similar, solo que ahora los subespacios que voy a considerar son cerrados y discretos. Finalmente, la otra que voy a usar es la celularidad de un espacio. Esto se define como el supremo de las familias celulares, donde por familia celular entendemos una familia de abiertos ajenos dos a dos y no vacíos. Cuando un espacio tiene celularidad numerable, se le conoce simplemente como un espacio CCC. Bueno, entonces las propiedades nuevas que nosotros trabajamos fue estrella, aquí estoy reduciendo el nombre, estrella amplitud numerable, estrella extensión numerable, y estrella CCC. Son las tres que hemos estado trabajando y desarrollando. En lo que resta de la práctica generalmente solo voy a mostrarles qué lugar ocupan en esta retícula y darles quizás unos ejemplos de que en efecto son propiedades nuevas. Lo primero que se puede demostrar, que no es muy complicado, es que tanto la propiedad estrella EN como estrella CCC son ambas más fuertes que la propiedad débilmente Lindelof. Y esto es importante pensando en que quiero que débilmente Lindelof siga siendo la propiedad más débil en esta retícula. Bueno, entonces comenzamos con la estrella EN. Algo que ya se sabe es que todo espacio Lindelof tiene extensión numerable, y entonces automáticamente eso me implica que todo espacio estrella Lindelof será estrella EN. Aquí les doy un ejemplo, no lo voy a desarrollar, pero esencialmente es un subespacio de este producto de ordinales. Entonces, quizás lo podemos dibujar, por acá pinto omega 1, por acá pintamos omega más 1, ¿sale? Y el espacio que estoy pensando es el producto, es decir, es todo esto, más una parte del techo. Es decir, en este producto que estoy considerando, esto en realidad no está considerado. Pero lo que estoy haciendo es que a todos los ordinales sucesores en omega 1, si les estoy asociando la pareja, digamos, alfa, omega. Entonces, es este el espacio, y bueno, el subespacio omega 1 cruz omega es un denso aquí, y es un denso que tiene extensión numerable, y eso automáticamente dice que el espacio es estrella EN. Bueno, claro, hay que verificar que no es estrella Lindelof. Entonces, la conclusión de este ejemplo es que la propiedad estrella EN resulta que es más débil que estrella Lindelof. Y entonces nuestra retícula, ahora ya no ha sido, ya se metió estrella EN, viviendo entre estrella Lindelof y débilmente Lindelof. Ahora vamos con estrellas SC. También se sabe que todo espacio separable es SC, y a su vez SC implica estrellas SC. La primera de estas dos implicaciones me permite concluir que entonces todo espacio estrella numerable es un espacio estrella SC. Ahora, para el siguiente ejemplo, voy a dar por hecho que todo el mundo conoce espacios de moruca. Bueno, sé que algunos sí. Tomemos un espacio de moruca, ¿no? Asociado a una familia maximal, casi que nada. Y alfa de la compactación, bueno, la familia de tamaño 2 al omega, ¿no es cierto? Y alfa de la compactación unicompal de un espacio discreto también de tamaño 2 al omega. Entonces resulta que el producto de estos dos espacios es un espacio Ticonov, que es estrella Lindelof, pero no es estrella SC. Aquí la clave es que en este espacio, este espacio contiene un denso que es un sigma compacto, de hecho. Y por eso no queda estrella Lindelof. Bueno, la conclusión es estrella Lindelof no implica estrella SC. Y como ya había dicho que estrella Lindelof es más fuerte que débilmente Lindelof, pues también tengo como conclusión que débilmente Lindelof no es lo mismo que estrella SC. El siguiente ejemplo, si voy a entrar con un poquito más de detalle, aquí para este ejemplo vamos a tomar, dado un espacio topológico, vamos a tomar a la familia de todos sus subconjuntos finitos no vacíos. Entonces cuando yo tengo este hiperespacio, una topología que se le puede definir a ese hiperespacio se le llama la topología Hitzley-Rocke. Que está definida por una base para esta topología son estos conjuntos. Para cada elemento de F de X y un abierto que contenga a F, me fijo en todos los conjuntos finitos que contengan a F y que a su vez se queden en continuación. Entonces eso me genera una topología y es una topología a mi gusto muy muy padre, posee propiedades muy fuertes. Por ejemplo, siempre es un espacio cero dimensional, siempre es un espacio hereditariamente metacompacto, sin importar quién es X. Y hay algunas propiedades que posee F de X que vienen reflejadas del mismo espacio de X. Por ejemplo, si el espacio es segundo numerable, entonces el hiperespacio de F de X es CCC. De hecho el resultado es más general, pero lo anuncio nada más para ser uno numerable para no entrar en detalles. Entonces, este teorema es uno de los resultados más bonitos que logramos en la investigación. Logramos demostrar que el hiperespacio es estrella EN. Si y solo si, el espacio es numerable. Y entonces es muy fuerte porque si X es numerable, F de X automáticamente es numerable. Entonces me dice que pedir que el F de X sea estrella EN es pedirlo demasiado, pedirle que sea numerable. Pero con este teorema y la composición anterior, pues tenemos el ejemplo que estoy buscando. F de F de R es un espacio que va a ser CCC porque R es un segundo numerable. Pero no va a ser estrella EN porque R no es numerable. Y entonces tengo como conclusión que estrella CCC no es lo mismo o no implica a estrella EN. Y del mismo modo que hace un momento débilmente el índelo tampoco implica estrella EN. Entonces nuestro diagrama al momento ahora va así. Ya se nos colocó estrella CCC. Y se nos colocó como una propiedad que va ligada a estrella numerable y débilmente el índelo. Pero que no es comparable con estas dos. Entonces lo que hace que la retícula ahora para cuestiones de investigación, pues ya es más rica. Ya tiene más propiedades que estudiar. Finalmente, la que me falta es estrella AN. Y otra vez, es muy claro, amplitud numerable, pues evidentemente implica estrella AN. Todo conjunto numerable es azul, es un espacio con amplitud numerable, así que estrella numerable implica estrella AN. Y bueno, se sabe, no es muy difícil. Lo que lo mejor voy a decir. La celularidad de un espacio siempre va por abajo de la amplitud del mismo. Y la extensión de un espacio también siempre va por abajo de la amplitud del mismo. De manera que si estoy en presencia de un espacio con amplitud numerable, pues entonces mi espacio es CCC y también tiene extensión numerable. Por lo tanto, la propiedad estrella AN es más fuerte que estrella AN y más fuerte que estrella CCC. Como estas dos propiedades no son comparables, entonces también puedo concluir que estrella AN no implica estrella AN y que estrella CCC no implica estrella AN. En general, los espacios Lindelof y los espacios con amplitud numerable no son comparables, son cosas distintas. Sin embargo, la línea que separa un espacio de amplitud numerable con uno de ser Lindelof suele ser una línea muy fina. Es decir, hay un teorema de Sapirowski que dice, no la noción de su forma más general, sino en los términos que me interesan, que si un espacio tiene amplitud numerable, entonces contiene un denso que es hereditariamente Lindelof. Entonces este teorema me permite, es muy importante para nuestros propósitos porque me permite demostrar esto. Resulta que la propiedad estrella AN es equivalente a estrella hereditariamente Lindelof. Entonces hubo un crecimiento tremendo entre tener amplitud numerable y subir hasta hereditariamente Lindelof. En particular puedo concluir que estrella AN implica estrella Lindelof y desde luego al revés no se va. Entonces finalmente la retícula que quería presentarles nos quedó así. Desde luego la investigación la hemos llevado más allá de no nada más presentar la retícula, tenemos resultados importantes. Pero bueno, todavía me falta con todo rigor, todavía me falta explicarles si estos dos no serán iguales. Y en efecto no lo son. Pero es muy fácil encontrar un espacio Hausdor estrella AN pero no estrella numerable. Entonces lo que se vuelve interesante aquí es que todos los ejemplos que les he dado han sido ejemplos Ticonov. Entonces pues viene la pregunta ¿qué pasa si en lugar de Hausdor quiero un ejemplo Ticonov? Y aquí la cosa se pone bien difícil. Y para desmenuzar ¿cuál es el problema? Podemos preguntarnos ¿qué significa que un espacio sea estrella AN pero no estrella numerable? Entonces, si un espacio no es estrella numerable, como estrella numerable es lo mismo que estrella separable, entonces debo tener una cubierta abierta sin núcleos separables. Bueno, pero estrella AN es lo mismo que estrella hereditariamente Lindelof. Así que esta cubierta debe tener un núcleo hereditariamente Lindelof. Un espacio hereditariamente Lindelof no separable se llama L espacio. Y aquí viene el problema. Porque hasta no hace mucho se creía que la existencia de L espacios regulares era independiente de CDFC. Y creo que fue, no estoy seguro si fuera de 2006 apenas, que sería un ejemplo de un espacio dentro de ZFC. Y bueno, no está de más decir este ejemplo, es impresionante, es tremendo, no es muy complicado. Así que para nosotros permanece como pregunta abierta saber si dentro de ZFC podemos encontrar un espacio Ticonov estrella AN, pero no estrella numerable. Lo que sí logramos fue, bajo la hipótesis del continuo, demostrar que sí los hay. Sí hay espacios piconov, estrella AN, pero no estrella numerable. Entonces nos sigue quedando, incluso quedaría abierta la pregunta de si a lo mejor la existencia de estos espacios es independiente también de CDFC. ¿Quién sabe? Es uno de los problemas más complicados que tenemos pendientes. Creo que ya no me da tiempo de darles el ejemplo de eso. Entonces, quizá me detengo y muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? En el inglés normalmente se define como cualquier cubierta abierta tiene su familia numerable con unión berencia. ¿Tú diste otra definición? ¿Son equivalentes? No, es que el problema es el del inglés. Porque en inglés viene weekly y fiddly. Ah, es otra definición. La realidad es el fiddly. Pero no son equivalentes. ¿Algún otro comentario o pregunta? Se hubiera utilizado teniamente bien. Está suave. Suavemente. Suavemente. Sí, exacto. Ten nueve. Es lo que Michael ha introducido. ¿Algún superespacio sabes algo? Si está ahí arriba, si está ahí abajo o al referencia? No hemos trabajado mucho. La que nos concentramos porque, de hecho, en el ejemplo que les mostré, el de FDR con Pixie Road, no lo demostramos vía el teorema que enuncié. Lo demostramos a pie. Pudimos dar cubiertas y todo. Pero entonces eso nos motivó a la pregunta de ¿cuándo FDX con Pixie Road es estrella N? Y fue que hicimos la deducción del teorema. Pero realmente no hemos profundizado en otros tipos de superespacios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pues le agradezcamos. Aplausos. 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 Aplausos.